¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Oye, te íbamos a filmar justo antes de cuarentena, justo el martes y el lunes empezó todo este tema, nos agarró desprevenidos a todos. ¿Cómo has estado durante todos estos últimos meses, este proceso? Obviamente mucho en tu vida ha cambiado. Por temas obvios que tus fans saben. Sí, ha sido bien intenso en todo sentido. Bueno, ahora estoy embarazada. Me enteré el día de mi cumpleaños, el 23 de marzo, en plena cuarentena. Y ya tengo cinco meses y medio y solo he ido a una cita. Ha sido un poco ambiguo. Pero muy bien, llevándolo todo muy bien, de manera muy relajada, como siempre. Creo que voy a ser una mamá bien relajada. Por suerte. Así que no me he estado estresando. Y ahí, en verdad, siguiendo mi vida normal. Con mi papá siempre me ha dicho, o siempre he escuchado que lo ha comentado. Cuando estás embarazada, estás embarazada o no enferma, ¿no? Siempre trato como de seguir mi vida bailando, porque toda la vida he bailado. Trabajando por remoto, por suerte, toda la vida. No toda la vida, pero hace ya tres años que trabajo netamente por remoto. Bueno, hice mi cuarentena en Nica. O sea, que estuve ahí alejada del estrés limeño. Y la pasé dentro de todo muy bien, por suerte. O sea, el otro día vi un story tuyo y salí a tu Google Calendar y me daba un poquito de miedo, en verdad. Estaba allá, como 15 colores agendados, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Pero con mil cosas, entre que baile, branding, no sé, mil cosas. Pero, o sea, me parece súper interesante porque de ley tienes un perfil súper variado, ¿no? O sea, para dar un poco más de contexto, nosotros nos conocimos en una charla en la que tú expusiste un poco sobre quién eres. Y literalmente me acuerdo que hiciste como un cuadrito en el que decían, yo no soy, no sé si era, no soy influencer o una cosa así, si no soy 20% bailarina, 40% branding, 30% emprendedora y otros porcentajes que no me acuerdo qué eran. Entonces tienes un mix y estás metida en muchas cosas. Para toda la gente que no te conoce y para la gente que también podría hacer una especie de repaso de cómo llegaste a ser esta bailarina slash dueña de agencia de branding slash influencer slash emprendedora. Sí, todo cambió en el 2000, hace tres años exactamente. Yo trabajaba justo en una agencia de marketing digital, como tipo base media, que de ahí en realidad migró a ser una consultora de innovación que es Mambo. Y bueno, ya había como crecido bastante, fui directora de proyectos y estaba con un enamorado que vivía en Ica, ¿no? Porque era agrónomo, en Lima no tenía nada que hacer. Entonces dije, guau, en verdad, o me cambio de chamba a horario de oficina, o, que era lo más razonable, o sea, empiezo a hacer algo por mi cuenta y ya, para poder manejar mis tiempos. Y creo que esa era la opción un poco más, la opción ideal, en verdad. O sea, mi actual esposo me motivó y yo dije, ya, con todo. En verdad, tampoco la pensé mucho, como que dije, ya, porque a la par también dictaba clases de baile casi que todos los días, en la academia de mi hermana, que se llama Estileto. Y dije, bueno, me puedo cachuelear, a la par también me hacía freelance de logos, ¿no? Mis amigas, hoy vas a sacar una marca de bikini, estás mi logo, voy a sacar otra marca de vestidos, estás mi logo. O sea, hacía loguitos, sin saber mucho de branding, porque en realidad, más que sin saber de branding, de diseño gráfico, virtualmente. Y dije, bueno, voy a cachuelearme estos meses. Y así fue, y empecé a ir entre Ica y Lima. Y yo, como ya iba como ocho años con mi enamorado, cada vez que tenía que regalarle algo, le diseñaba algo, ¿ya? Entonces me inventé una novela, que se llama Pasión Rural. Este, y hice como, íbamos, cuando cumplimos un año, íbamos cumpliendo dos años y le iba agregando contenido. Entonces hice como una carátula que decía, Pasión Rural, en donde la distancia no será suficiente para que la llama del amor cese. Era así, bien histriónica. Y dije, pucha, como que me había justo hecho mi Instagram, ponía videos de baile, y dije, bueno, lo voy a poner público, porque así como yo veo videos de gente, o historias de gente fáciles, les interesan las mías. Y empecé a darle contenido a esta novela, Pasión Rural. Entonces iba a Ica, todos los viernes iba en bus, hace diez años que voy a Ica en bus. Y de vuelta, cuando podía iba, entonces empecé a crear contenido. Y me empezó a seguir gente, a la par. Y en más o menos como dos meses después, me escribe mi actual socia, que era mi, así como ustedes, amigos de la universidad. Y me dijo, pucha, Palo, quiero hacer un estudio de branding. Ella salía de Infinito, que es un estudio bastante conocido, y es súper grande acá en Perú. Y quería hacer como una boutique de branding, con menos personas, máximo 15 personas. Atender a empresas medianas y pequeñas. Y yo dije, perfecto, porque a mí me encantaba este lado de diseñar, ¿no? Porque para mí desde entonces branding era solo diseño gráfico, y solo era un logo. Y nos juntamos... Branding era creación del logo, nomás. Creación del logo, sí. Ahora ya empezamos a encargar. Y siempre ha sido creativa, porque en verdad, o sea, todas las mujeres que conozco, por lo menos todas las millennials, te siguen como si fuese un reality. Y se nota que tienes un talento, en verdad, para mantenerlas enganchadas, con nuevos chongos, como que estas bromas que son continuas, y repites, y tienes los diferentes personajes, desde tu papá, tienes a Bradley Cooper ahora, o Ken, como lo llames. Tienes a Chadros, me encantan las vocecitas que le haces a los perros. Entonces, como que constantemente se nota que estás sacando nuevas ideas. ¿Siempre ha sido así? O sea, antes de redes sociales, ¿cómo se veía esa creatividad? La verdad que sí, siempre ha sido así. Antes, justo ahora, me salen como los recuerdos en Facebook, y en verdad, prácticamente mi Facebook era igual que lo que es mi Instagram, solo que sí, ponerle personajes, pero ponía fotos inéditas, con descripciones inéditas, solo para hacerme reír. Como que siempre me he burlado, o he tenido esa capacidad de burlarme de mí misma, que ha sido bien divertida. Siempre le he puesto apodos, siempre he imitado gente. Entonces, creo que esto de empezar a crear historias en Instagram, y como estaba bastante sola, porque iba a Ica, y estaba en Ica sola, y de pronto, justo ahí me casé, y le dije, miércoles, ahora soy madura, soy una dama de casa, ¿no? De pronto tenía que cocinar, hacer cosas que nunca antes habías hecho. Y empezaba a generar contenido, y de alguna manera me sentía como acompañada, creando estos personajes. Ok, no hay nadie que me hable, entonces le puse voz a mi perro. Entonces, yo creo que me vi en la necesidad de crear para yo misma divertirme. En verdad, los videos que hacía al inicio, los personajes que creaba eran para mí, para mis amigos, porque no me seguía nadie. Solo que sí fue extraño cuando me empezó a seguir la gente, me empezó a seguir la gente, como amigos de amigos. Llegué a 5.000 seguidores y dije, ¿qué soy? ¿Me entiendes? Hoy en día también me encuentro con gente que me dice, Paella, yo me acuerdo de ti, desde cuando tenías 2.000 seguidores, pero no sabía si darte follow, porque no sabía si eras blogger. Como que yo nunca dije, soy blogger, síganme. Es horrible, debe ser horrible al inicio, o sea, cuando, no sé, no sabes qué considerarte, porque literal has creado algo relativamente nuevo. O sea, hay el término influencer, hay el término blogger, pero cuando creas una historia basada en tu vida, medio que no sabes cómo llamarte, en verdad, porque eres tú, ¿no? Sí, tal cual. El Instagram, en verdad, es una extensión de mi vida, o sea, es lo que hago en el día a día. Quizás sí apelo siempre como al recurso de la exageración, y por eso los personajes son como bien exagerados. Está Ruby, que solo quiere estar con su marido por dinero, pero que obviamente me puedo dar el lujo de hacerlo porque chambeo, entonces saben que no es real. Y bueno, es como mi personalidad. Me denominaron una de las marcas con las que empecé a trabajar, porque te empiezan a llamar marcas, ¿no? Te empiezan a regalar cosas, y tú dices, ¡Wow! O sea, me están regalando cosas, que yo tengo que subir historias. O sea, es como raro al inicio. Pero es lindo, es lindo porque la gente te comenta, sientes que tienes como muchos amigos, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta que había crecido a un punto como, bueno, si lo hago de manera consistente y en verdad no paro, ya me van a considerar una influencer, y me van a dar cosas de manera consistente, o sea, las marcas, y tal vez me llaman para eventos, o ya se vuelve como una herramienta de marketing para lo de branding. Ajá, sí. Diría que el Breaking Point fue... La primera marca con la que trabajé fue como parte yo de Estileto, hicimos una campaña con tres chicas de Estileto, y de ahí ellos me llamaron para trabajar con ellos. Entonces dije, ¿me llamaron qué? Como palomas y como palo del piano. Y yo, ¡Oh! Y dije, ¡Qué chévere! Y de ahí me casé, y el día de mi matrimonio, ya tenía como 13.000 seguidores, y dije, bueno, lo voy a poner en vivo. Entonces, un montón de gente envió mi matrimonio en vivo, porque justo una chica creó mi club de fans, y yo, ¿qué es esto? No entendía nada. Le dije, ¡Vete a mi matri! Le dije, ¡Vete a mi matri! Y grábalo, grábalo todo. Entonces la gente lloró conmigo, y el concepto de matri fue pasión rural. Entonces ahí se hizo famoso el pasión rural, y a raíz de eso creo que me empezaron a llamar las marcas. Lo chévere es que yo como nunca dije, ok, voy a ser un blogger, y este va a ser mi contenido, y hoy voy a hablar de esto, y hoy de lo otro, y quiero trabajar con marcas. Como que nunca ha sido mi objetivo, sino más como una recompensa, ¿no? Entonces el hecho de también poder hacer varias cosas a la vez, hace que no esté pendiente de quién me da el follow, de quién no, entonces, creo que es como... Es de inatural. La presidenta del club de fans se ha muerto, así, estando en matri, a lo mejor que le dice. Se murió, literalmente. No podía creerlo. Y bueno, hasta ahora ya somos íntimas. Pero fue lindo, fue lindo, y la gente lloraba conmigo, entonces se entendió todo, conoció a mi familia, entonces el contenido es como tan cercano, ahí está en mi vida, que se sienten demasiado parte, ¿no? Y esos personajes que son solo míos, y esa forma de hablar, como que le genera un sentido de pertenencia especial, ¿no? Claro. ¿Y qué te dio la confianza para mostrar tu vida? Fácil, la forma natural en cómo eres, y viene de familia, no sé, pero ¿qué te dio la confianza para, no sé, mostrar el día a día de tu vida de una manera tan abierta? No sé cómo era el inicio, tal vez fue de a pocos y fue gradual, pero no sé, o sea, porque mucha gente nos pasa a nosotros, nosotros recién estamos empezando con el tema de los stories en Instagram, por ejemplo, pero lo hacemos de una manera bien programada, nosotros tenemos estas sesiones donde hacemos preguntas y respuestas, entonces a nuestra comunidad de Nera Digital, un día dijimos, dejen sus preguntas, y dejaron algunas, y luego nos repartimos, un día de la semana, Santiago responde, y otro día yo, y tratamos de dar el mayor valor que podemos dar, en base a nuestra experiencia, a tener una agencia de marketing digital, y al final dejamos como una pregunta, dejen sus preguntas para la siguiente sesión, y es un tema más semanal, bien programado, versus tú, es como que todos los días tienes 30 stories, desde lo que estás comiendo, tu familia, los perros, tu esposo, ahora con el tema del bebé, no quiero saber cuánto contenido va a haber y cuánto chongo va a haber, va a ser un mate de risa, pero, ¿cómo fue esa transición de, en verdad, mostrar tu vida? No sé si es que a tu esposo le molestó el inicio, o a alguien de tu familia. En realidad, este, pucha, siempre he sido como, es que como siempre he sido así, en realidad simplemente me grababa y ya, y me divertía, ¿no? Como te comenté, me sentía acompañada, y veía que mis amigas, pucha, yo estando en Nica, sabían qué hacía, estábamos como demasiado conectadas, la gente me empezaba a preguntar cosas, y dije, pucha, hay como una necesidad de saber cada vez más, entonces, creo que es como una bola de nieve, que te va animando, al inicio también como, nunca he sido de seguir a muchas bloggers, ahora ya tengo muchas amigas con bloggers, pero medio que también el concepto blogger, o influencer, está como, este, no sé, quizá no siempre es tan bien considerado, entonces yo a veces como me burlaba, ¿no? Digo, es mi unboxing, ¿no? Entonces, y ahora en verdad, soy, soy influencer, este, claro, y es raro porque hay gente que me dice, yo solo te sigo a ti, y no a otro influencer, ¿no? Como diciendo, no sé, por eso, justo en esta conferencia yo hablaba, de que soy un ser humano, no una blogger, ni una influencer, y a mí me gusta que me vean así, ¿no? Entonces, que me vean como una amiga, ¿no? Una amiga que, si te vas con alguna marca, te está recomendando este postre, o este producto, porque realmente lo consume y ya, ¿no? Este, claro, no hay como una, no hay como una necesidad atrás de hoy, estoy recomendando esto, pero porque tengo un deal de 15 stories, que he firmado con toda la marca, ¿no? Y también, igual sientes que es como el propósito detrás de todo, porque, o sea, me parece bien loco la progresión que ha tomado todo, ¿no? Tú dices eso de, básicamente me aburría yendo a ICA, y subía stories siempre yendo, lo hacía para mí, para reírme, y al día de hoy yo también siento eso, o sea, veo los stories y en verdad me parece súper genuino, y es bien chévere, y interactúas un montón con la comunidad, y se nota que hay un montón de, de cariño entre ustedes, y es bravazo todo, ¿en algún momento sentiste que, no sé, cambió el propósito de todo cuando pasaste de cero, estoy subiendo stories para mí, y lo veo en mi familia, mis amigos, y 100 personas, a cuando un día despertarte y ver, no sé, pues, 50 mil personas viendo tus stories, y de repente, ya no tanto sobre ti, sino sobre ellos, o cuál es tu perspectiva ahora, de como, te levantas y dices, sobre por qué voy a asumir stories todo el día, como que, cuál es como que el KPI, lo que más feliz te hace de hacer eso. Claro, este, creo que un poco mi objetivo, que no ha cambiado para nada, o sea, yo, como siempre digo, para los seguidores no me importan, si es que suben, si es que bajan, porque, no, no, no lo quiero ver como un negocio, si bien tengo contratos, y hay más formalidades, o responsabilidades de mi parte, yo quiero que siga siendo un espacio, para mí, bastante lúdico, y que me entretiene, y me desestresa, y un poco creo que lo que, haciendo el ejercicio, de atrás, hacia adelante, para ver, al momento de construir mi marca, que, que ya digamos, a nivel de, a nivel de branding, empecé a hacer colaboraciones con marcas, y te empiezo, y ya pásame tu logo, y yo decía, aquí, acaso, yo tengo un estudio de branding, y no, no tengo mi logo, entonces, haciendo un poco ese, ese repaso, me di cuenta, que en realidad lo que busco, es un poco compartir, mi felicidad del día a día, ¿no? Y motivar a la gente, a que, a que encuentre esa felicidad, en pequeñas cosas, entonces, que haga muchas cosas en el día, ¿no? Que esté todo el día, quizá chambeando, si es que le provoca cocinar, a su perro que lo haga, si es que le provoca matricularse, en un curso de algo, lo haga, si es que le provoca dictar, baile, que lo haga, entonces, como que motivar un poco a la gente, a, a buscar esa, esa felicidad, en los pequeños momentos, y no tener, no tener solo que, ser feliz cuando viajas, o cuando tienes, cuando vas de shopping, ¿no? No, o hasta cuando estás haciendo cosas, que, que no te gustan, he notado, o sea, de todas maneras, lo que acabas de mencionar, se resalta bastante tu contenido, que es, puedes encontrar esa felicidad, ese buen humor, en lo que sea, ahora justo, hace unas, hace unas horas, también en tus stories, estás comiendo una ensalada, y chongueando sobre, como que, tengo que comer una ensalada, no voy a comer un postre, pero de ahí, cinco stories después, estás como que pecando, con la galleta, ¿no? Entonces, o sea, es bien interesante, porque, de todas maneras, se resalta eso, y creo que eso lo hace súper genuino, y diferente, a otras personas, que, a pesar de que es a través de una cámara, y un video, que es transmitido, vía satélite, por internet, se nota, en verdad, cuando la persona, está de buen humor, o quiere estar haciendo ese story, y se siente como una obligación, versus, algo que realmente, le gusta hacer, y, si es que nadie lo estaría viendo, probablemente estaría del mismo humor, o reaccionando de la misma manera, a su día a día, pero también, si bien hay esta genuinidad, y creo que fue demostrado, como dice Santiago, en tu presentación de Ede, también te has dado la chamba, como marquetera que eres, y como profesional de branding que eres, de en verdad, analizar a tu público, entenderlo, analizar, probablemente analizas, qué tipo de contenido, está pegando un poco más, y le das más bola, y le das más continuidad, y tú misma te defines como, bailarina, esposa, hija, ahora mamá, entonces, también se vuelve como un reality, y estas chicas, y también chicos, también tengo amigos que te siguen, el otro día estaba chongueando con algunos, te han visto, y muchas te han visto a lo largo de tantos años, o de tantos meses, ya dependiendo de cuándo se engancharon contigo, que ya es como una serie la cosa, y te ven crecer, te ven cambiar, te ven en los buenos momentos, como en los malos, que me imagino también has transmitido, ahora van a haber un nuevo integrante en la familia, entonces, es lo caso, porque en verdad tiene, tiene demasiada profundidad, y eso creo que es lo que le falta a muchas marcas, sean de empresa, o de personas, darle esa profundidad, que tú te has dado la libertad como persona de mostrar, no que es bien difícil para personas, como que hacer ese click, que me voy a soltar, voy a enseñar quién soy, y eso en verdad es lo que la gente, lo que a la gente le gusta, porque es lo que les hace diferente, creo que contenido ya ha habido tanto a lo largo del tiempo, que es difícil encontrar cosas nuevas, y hoy en día creo yo, las cosas nuevas se encuentran más, a través de la genuinidad, porque nadie es como tú, nadie es como Santiago, personas espero que sean como yo, porque todos tenemos nuestro pasado, tenemos nuestros propios intereses, y aspiramos a diferentes cosas, entonces lo dirigimos en diferentes direcciones, pero eso, si te das la chamba de analizarlo, y de darle cierta forma también. Sí, quizá esa chamba es más como inconsciente, porque creo que el hecho de que yo haya también como permitido a la gente ver todo, porque literal no tengo filtro, o sea, literal hablo de todo, y mi contenido es súper variado, es porque así, así empezó, y así he querido que se mantenga, ¿no? Quizá antes, cuando decides ser blogger, te defines un tipo de contenido, como que te pones más parámetros, entonces a mí creo, me siento demasiado cómoda, hablando en la comunidad, sabiendo que hay gente que, que está esperando mi contenido, que quiere interactuar, no tanto gente que, está pendiente para hablar mal de mí, este, bueno, siempre son los haters, ¿no? Pero, esa confianza que tengo con mi comunidad, que los considero como amigos, creo que me ha permitido ser demasiado libre, ¿no? Y sí, efectivamente ese análisis como de, o sea, no estoy tan pendiente, este contenido va a ser mejor, o esta foto tuvo más likes, porque, como no es lo único que hago en la vida, no es mi objetivo en la vida, entonces en verdad no me importa, me lo tomo como más a la ligera, y también trabajo con marcas que realmente me gustan, me puedo dar ese tipo de lufos, porque tengo otras cosas que hacer, ¿me entiendes? Mi vida no es solamente el blog, sino es un reflejo de lo que hago, entonces si no hago nada aparte, siento que no tengo nada que contar, o nada interesante, entonces es como que todo se conecta, todo se relaciona, pero me encanta la idea de tener más cosas que hacer, aparte de trabajar con marcas como blogger, o generar contenido. ¿Y te sientes mal cuando no quieres publicar? O sea, como que sientes que te están esperando tu contenido, y le estás haciendo un mal a tu comunidad, porque están ansiosos por saber... O que no quieres publicar dos días, tres días, y dices, oye, pucha, van a pensar qué me pasó, porque están acostumbradas. No, si hay veces que dejo de publicar, tipo, diez horas, y me dicen, paloma, ¿todo bien? De hecho, podría, o sea, ahí está la diferencia, o sea, como te digo, Santiago y yo somos más programados, porque también, igual que tú, no es todo, o sea, era digital, lo hemos empezado recientemente, el año pasado, todavía nos falta esa consistencia, estamos tratando de desarrollarla, porque creo que como todo es un hábito, me imagino que también para ti fue un hábito, el ponerte el celular en la cámara de manera consistente, y de ahí, ya medio que te acostumbras, pero, no sé, o sea, a mí me entraría personalmente una ansiedad, si es que tengo que estar firmando todo, para ti probablemente te encanta, y un plato de comida, o cada vez que pasas por tu perro, o, no sé, te entra la idea de ser rubí, y de hablar de todo lo que estás viviendo, y lo maravilloso que es, eso, no sé si tienes algún tip, para alguien que está tal vez empezando, y reconoce el valor de expresarse, y estar ahí para su comunidad, pero, naturalmente, ya los domingos dicen, ya voy a empezar esta semana, voy a ser lo más cercano a un influencer posible, pero llega el martes y ya, se agotan, te agotas, ¿tienes algún tip para eso? Este, o algún tip, en realidad, creo que lo mejor es ser como, o sea, creo que te cuesta, a veces, cuando me conocen, por ejemplo, me dicen, ah, Paloma, eres igual que en tu blog, y yo, es como, miércoles, para mí sería muy difícil, tratar de ser otra persona, ¿no? sería muy difícil, es como, ya, no, para mí tienes que maquillarte, o, no, no puedes decir listuras, ¿no? Entonces, en verdad, mostrarse tal como eres, o sea, creo que es lo más sencillo, y más que para decir, soy una persona real, es porque realmente así eres, ¿no? Este, y es más fácil generar contenido así, y que, o sea, que prueben, ¿no? O sea, creo que siempre hay cosas interesantes para compartir, justo tengo un amigo ahora que, que, que es el dueño de Camisa, y ha empezado a él con sus seguidores, como ser humano mortal, a compartir contenido sobre emprendimiento, Daniel, de estar como desesperado por, a mí no me gusta la gente que me escribe y dice, Pablo, me lanzo mi blog, compártelo, porque es como, nunca yo le pedí, nunca estuve ansiosa, y pedirle a la gente, por favor, comparte mi perfil, etiquétame tu historia para que me siga, o sea, nunca tuve esa necesidad, porque en verdad no me importa crecer, este, no me importa crecer en followers, sino como en calidad de contenido, y que la gente que me siga, realmente me siga, y está el día, porque si no, voy a tener que repetir todo, todos los días, y en verdad no hago muchos esfuerzos por explicar, qué significa verso sin esfuerzo, o qué significa choclo, entonces, como que, empezar a generar contenido, y ver qué le funciona, qué no, siempre digo que, lo digital es tan como, dinámico, espontáneo, si subiste algo que no tuvo éxito, lo borras, y no pasa nada, este, y siempre contenido positivo, ¿no? Que de alguna manera pueda como inspirar a alguien, este, y no, yo creo que, yo creo que, o sea, es bien raro, pero cuando haces muchas cosas, te das cuenta de que, cuando estás haciendo algo bien conectado con quién eres, y qué te gusta, terminas de hacerlo, y tienes más energía que cuando empezaste, ajá, es bien raro, o sea, de repente a ti te pasa, pero que, de repente hasta subir stories, como es súper auténtico, y te divierte, hasta te da más energía, que, que antes, y por eso, o sea, me sorprende que tú me digas, oye, los stories no son mi cosa principal, porque tú entras a tu Instagram, y tienen como que 800 puntitos, o sea, ya casi ni se ven, y hay gente que vive de eso, pero no es tan auténtica, y no tiene contenido tan como, o sea, tiene contenido más premeditado, y le suben 5 stories al día, ¿no? Y por ejemplo, a mí me pasó bastante, que fue porque, o sea, en medida por qué empezamos, era digital, que es que tenemos una agencia, y somos bien apasionados con el tema, y me acuerdo que yo estaba una semana, o sea, en la agencia, a veces se te complican las cosas, si tienes unas semanas de locos, o sea, que tienes proyectos, entregas, cambios, etcétera, y yo me acuerdo que estaba cansadísimo, y me habían invitado, o sea, no se habían invitado, pero solo pude ir yo, a una charla en una universidad, que era la semana de negocios, de administración, y querían que hablemos sobre cómo pusimos una agencia, a jóvenes universitarios, y me acuerdo que yo llegué molido a esa charla, tuve que manejar como una hora y media, estaba cansado, no quería saber nada de nada, llegué a la charla, expuse una hora y media, y básicamente conté la historia de base media, y literalmente tuvieron que cortar la charla, me dijeron como que, oh, ya, como que hay otros expositorios, como que ya pasa el micrófono, Santiago, chao, por favor, Santiago, así, y me acuerdo que salí, y dije, no entiendo, porque toda la semana he estado cansado, he estado medio que, o sea, como que arrasando los pies, y ahora he hecho esto, que ha demandado mucho más esfuerzo que el resto de cosas, pero ahorita estoy demasiado contento, y con demasiada energía. Sí, otro ejemplo, por ejemplo, es, creo que también va por ahí la cosa, ¿no? Como que crea contenido, que esté bien conectado con quién eres, y qué te hace feliz, y ese tipo de contenido lo puedes hacer como que, todo el día siempre, y hacer un montón de eso. Sí, otro ejemplo creo que es cuando empezamos el podcast, o sea, teníamos la idea de que probablemente nos gustaría nosotros crearnos el propio podcast, porque escuchábamos podcast todo el día, pero creo que se trata más sobre probar cosas, y una vez que las pruebas y, digamos, metes a la cancha, le encuentras el gusto y te da la energía. Me acuerdo cuando tuvimos el primer podcast con Alejandro Rocarrey, obviamente estábamos súper nerviosos, porque nunca habíamos puesto un story, básicamente en nuestra vida, teníamos contenido en la cuenta de la agencia, como cualquier persona tenemos nuestras cuentas personales, pero nunca habíamos hablado frente a cámara, grabado, que luego iba a ser expuesto al resto de personas, pero fue un vacilón, y me acuerdo que Santiago y yo, los dos salimos del podcast, Alejandro como que se fue, y estábamos afanadas, o sea, era como que ya, agenda de los siguientes 30. Y esa creo que es la idea, ¿no? Que muchas personas tienen una noción de lo que quieren hacer, y a veces es más natural, como en tu caso, que fue, oye, me estoy yendo a Ica, y voy subiendo historias, y es medio gradual, pero también hay otras personas que, tienen una idea clara de lo que quieren lograr, y basta con saltar a la piscina, ¿no? El cliché. Y... Totalmente, demasiado, en realidad es cuestión de ver, o sea, ahorita estoy pensando, hay bloggers que ni siquiera, que son súper entretenidos, y ni siquiera muestran su rostro, o sea, no todo tiene que ser así, a calzón quitado, y ser el payaso de la fiesta. Por eso creo que es un poco como, con mirar primero hacia adentro, y ver tú cómo puedes aprovechar, y compartir de la mejor manera, eso que tanto quieres compartir, ¿no? O, no sé, sí, sigo a unos chicos que, o a las fashion, bloggers que me gustan, son las que realmente analizan, más allá de subir una foto, bonita, regia, con el atuendo, y etiquetar a la marca, las que hacen análisis, este, con qué lápiz labial le va este atuendo, entonces, no siempre tiene que ser todo espontáneo, puedes hacer tu, tu video grabado, o también hay un montón de cómicos, que hacen sus guiones, y suben sus videos graciosos, o sea, creo que tienes que encontrar la forma de hacerlo, cuando yo empecé, hacía hasta más historias de las que hago ahora, tenía una línea recta, literalmente, y la gente me decía, Paloma, como que no hagas tantas historias, son demasiadas, como que vas a saturar, y yo, ¿qué me importa saturar? O sea, lo hago porque me dijeron fuerte, y en verdad, escucha, o sea, nadie hacía en ese entonces tantas historias, y yo las hice porque me provocaba, y me funcionaba, ¿no? Me funcionaba porque, sí, y cuando no me provoca hacer contenido, sí, la gente se preocupa por mí, me dice, ¿estás bien? Y, pero nada, me entiende porque, o pongo la foto en mi calendario, para decirle, por acá estoy trabajando, y como saben que también trabajo, no me molesta, o sea, como que, no sé, como saben toda mi vida, probablemente saben si estoy yendo ahorita, o estoy trabajando ahorita, o estoy entrando a una reunión, o estoy editando branding, o estoy bailando, Claro, hasta ya se han puesto, se tramitan, ¿no? Oye, no me puedes preguntar eso, así como que ya se han puesto límites entre la comunidad y tú, así. Y hablemos de eso, hablemos del trabajo, ¿cómo fue ese proceso con branding constante? ¿Cómo empezó? Lo mencionaste un poquito al inicio, pero, ¿por qué empezó? ¿Cómo empezó? ¿Por qué lo hacen? Sí, de nuevo, hace tres años, cuando yo empecé a ir a Ica y, entre, vivir entre Ica y Lima, y viene Majo, Majo Vargas, que también tiene su podcast, que se llama Virras y Branding, y me dice que hay que armar nuestro boutique de branding, y yo traía un poco como, recogía la parte digital, y recogía un poco algunas herramientas de innovación que había empezado a aprender, y yo dije, ya, perfecto, y así nos lanzamos, o sea, literalmente yo sobrevivía con mi sueldo de coach, con mis frilos, y dije, no tengo nada que perder, y empezamos a trabajar desde el día uno por remoto, yo desde Ica y Majo de Lima, hicimos nuestra presentación, hola, somos Branding Constante, hicimos como, Majo le puso el nombre, que me hizo mucho sentido, somos opuestas en personalidad, pero tenemos como el mismo modus operandi en cuanto a Chamba, y yo soy un, como que, súper así, expresiva, y espontánea, y Majo es como toda, ella misma se hace llamar nerd, tiene este perfil nerd, súper curiosa, este, siempre está buscando nuevas herramientas de trabajo, entonces hacíamos demasiado, como, nos complementamos demasiado bien, y me dijo, he pensado el nombre constante, ya lo registré, ya saqué dominio, y yo, ok, y me encantó el nombre, porque sentía que le daba como, este, era bien profesional, y efectivamente, cuando creas una marca pensando que tiene que durar, y ser flexible en el tiempo, es más sólida, que con, toma tu loguito, que está en tendencia, ¿no? Ahorita con estos colores que están de moda, entonces me hizo mucho sentido, y empezamos, hicimos nuestra presentación de que era constante, y la empezamos a rotar entre amigos, y nos empezaron a llamar, amigos de amigos, de ahí amigos de amigos de amigos, y ya, en verdad, así empezamos, y ya hemos cumplido tres años, siempre trabajando por remoto, yo iba dos días a la semana, a Lima, al inicio, hacíamos todos de todas, seguro como ustedes también, o sea, desde emitir facturas, hasta comprar papel higiénico para la oficina en la que trabajábamos, que era el papá de Majo, que tenía una oficina en La Molina, y en la práctica, estuvimos ahí los primeros meses, y teníamos que ir todo el día a San Isidro, a Miraflores, a Barranco, y más era lo que gastábamos en Starbucks, que dijimos, mejor hay que alquilar una oficina, y pensamos en Comunal, entonces nos fuimos al Comunal de Benavides, y ahí contratamos a alguien más, porque dijimos, Majo, ya estamos como bien, tenemos buenos clientes, de todo tipo, siempre, lo chévere ha sido que desde el inicio hasta ahora, no nos hemos como especializado en un rubro, nos encanta, un día podemos estar, no sé, diseñando, o pensando en el nombre de una marca, de un colegio, y al día siguiente podemos estar haciendo una marca para una odontóloga, y luego la semana siguiente para una academia de baile, o sea, es como muy variado y rico. Y para los que no saben, para los que no saben mucho de branding, ¿dónde más o menos inicia el trabajo que hacen para los clientes y dónde acaba? Sí, el branding en realidad es como lo vemos nosotros, es la disciplina de identificar signos conceptuales y visuales para una marca, entonces vemos ambos campos, primero la consultoría, empezamos, cuando trabajamos un proyecto, empezamos con una reunión de briefing con el cliente para que nos cuente un poco qué es lo que tiene en mente con el proyecto, cuál es su target, de hecho, mientras más definido lo tenga y más ideas a largo plazo, mejor para nosotros. Luego de eso, partimos por una primera fase de sondeo, que de hecho es una fase que incluimos sí o sí, sin costo, porque no podemos empezar a pensar si es que no vemos qué hay hoy en día, ¿no? Porque se puede decir, hay que ver mi marca así, con esos colores, o quiero comunicar este concepto y en la práctica todo existe, ustedes también deben saberlo, está ahí demasiadas marcas en el mundo y muchos campos ya están tomados, entonces en ese sondeo vemos cómo se comportan las marcas en el rubro, tanto local, competencias directas, directas y hacia afuera, qué benchmarks o marcas que el cliente tenga como mapeadas, podemos tomar como referencia y aprender de ellas, ¿no? Para no ofrecer más de lo mismo. Entonces, una vez que hemos visto un poco el panorama, hacemos el ADN de marca, que lo construimos en base a lo que el cliente nos cuenta y lo que hemos visto, no nos inventamos una marca de cero, sino la construimos sobre las ideas que tiene el cliente. La idea del ADN, como lo vemos nosotros, es como aterrizar la marca, darle un concepto, darle un norte, y que no solamente nos ayuda a nosotros a comunicar algo en la parte visual, sino a crear una marca bonita, sino comunicar algo, ¿no? Y ese algo, esa parte intangible que reúne la marca, la definimos ahí en ese ADN, que de hecho nos gusta que sea concreto, ¿no? Si bien es la teoría de la marca, no queremos como venderle humo, entonces usamos cuatro herramientas puntuales, y la redacción es bastante comercial para que el cliente luego pueda traducir esa información en ideas de contenido, en su página web, y pueda construir marca más allá de vender su producto, su servicio. Entonces es como la base de tu marca y también te ayuda un poco a dirigir las ideas de negocio, ¿no? Si es que debería contratar a ese colaborador, respira lo que yo quiero transmitir, debería agregar ese producto a mi portafolio, hace sentido, o ya no conversa, es como tu guía, ¿no? En la vida. Luego de eso, pasamos a hacer el nombre, en verdad, cualquier nombre le puede ir a tu proyecto, cualquier nombre puede sobrevivir, pero la idea es encontrar uno que evoque un nuevo lo que tú quieras. Hasta base media puede sobrevivir o base media. Obvio, obvio que sí, cualquiera te puedes llamarle a tu proyecto Sofía, es tu marca ropa idea. Pero la idea es como acercar un poco a la gente a que entienda qué es lo que estás buscando, te ayuda a diferenciarte. Entonces, vemos Naming, trabajamos dos rondas, le presentamos las primeras opciones y voy por acá y a la segunda estamos un poco más alineados. Luego de eso, pasamos a la parte visual, en donde no solamente diseñamos un logo, sino un sistema visual que reúne varios elementos, entre ellos el logotipo, paleta de colores, tipos de letra, ilustraciones, que a veces diseñamos nosotros que son súper propietarias para la marca, iconografía, cada marca debe tener un tipo de iconografía, estilo fotográfico, tramas, texturas, lenguaje visual también, lenguaje, o sea, el lenguaje de la identidad, cómo te vas a comunicar, cuál es tu tono de voz, todo eso también lo hacemos. Y, ¿qué más? Luego de eso, pasamos al manual de marca porque hay que normar, lo anterior es solo una presentación hermosa con tu marca, y cómo podría verse en tu uniforme, cómo podría verse en tu empaque, cómo podría verse en tu web, pero luego tienes que crear un manual. Sí, exacto, los parámetros que como siempre decimos, no es que buscamos restringir la creatividad de las personas que van a tocar tu marca en el futuro, sino es el punto de partida, ¿no? Y bueno, te asegura que tu marca tenga sentido en el tiempo, esa es constante, ahí está la palabra, constante en el tiempo, ¿no? ¿Y en qué falla la mayoría de marcas? En mi experiencia, lo que yo he visto es que falla más que nada en la primera parte de todas, que es como el porqué, cuál es el mensaje transversal que se debería entender de todas las publicaciones, de todas las campañas, cuando veas la web, cuando veas el contenido, o sea, ese porqué que normalmente, y es recomendado también por marqueteros que, por ejemplo, Santiago y yo hemos leído, no es tanto una funcionalidad ni algo por el estilo, es más algo de feeling, algo de sentimiento, algún valor que quieras transmitir que tal vez, por lo menos en el rubro en el que se envuelve dicha marca, no está siendo... ¿Te refieres más al propósito? Sí. Sí, el propósito es demasiado importante y a veces, es más, a veces, como cuando estoy conversando con el cliente y solamente tiene la idea de hacer un logo y empieza a hacer sentido toda esta parte de ADN de marca en donde incluimos el propósito, porque es la única manera de diferenciarte, ¿no? O sea, un logo lindo lo puede tener cualquier... Un postre rico lo puede tener cualquier persona, pero un poco conectar con el porqué te están comprando, ahí está el feeling y ahí puedes como... De ahí deberías hacer toda la comunicación, ¿no? Para que no sientas que te quieren vender algo, sino que esa persona, esa marca conecta contigo y te conviene elegirlo por algún motivo. Hay consistencia. Que van más allá de algo... Y ustedes también coachean al cliente en ese sentido de, oye, ya, está bien tu idea de negocio, pero te voy a hacer ciertas preguntas para llevarte al fondo del porqué estás poniendo a esta empresa y luego transmitir esto en toda la comunicación. Una cosa así. Sí. De hecho, sí, o sea, a nosotros no es que como... A ver, le pongamos muchas preguntas a la idea de negocio, como que ese análisis de idea de negocio, la idea es que el cliente ya lo tenga, pero sí, sobre esa idea de negocio, y sobre algunas palabras que nos va soltando en base a las preguntas que les vamos haciendo, vemos, uy, esto me tinga que... No me tinga, sino esto demuestra que el cliente es súper cercano, entonces esa cercanía está buena para agarrarla. En realidad, el ADN de marca y el propósito lo construimos sobre conceptos que simplemente le subimos el volumen de lo que sentimos que el cliente puede ofrecer, ¿no? Claro. Pero sí, es que es demasiado importante y en verdad es lo que te sostiene en el tiempo. Y en cortito, así, ¿nos puedes contar un poquito cuál es el proyecto de branding que más orgullosa te hace sentir? Así, ese proyecto que dices, pucha, en este, la hicimos linda, sí. Este, wow, en verdad hay varios. O sea, hay proyectos que empiezan como chiquitos, pero tienen... No vale respuesta como que no, todos fueron increíbles. así, por un millón de dólares, sí, es mejor. Es lo que pasa porque hemos hecho proyectos chicos y grandes ya, pero ahora, justo el otro día conversaba con mi socio y decíamos, ya no hay proyecto chico porque puede ser un emprendimiento muy chiquito y que tiene muchísima exposición. Por ejemplo, cookies, no sé si han escuchado las galletas. He visto. Nos encantó hacer, nos encantó hacer. He visto un par de stories ahí muy provocativos. Sí, este, cookies, nos encantó hacer, ¿no? Y con el cliente nos llevamos muy bien y ya con el cliente hemos hecho tres proyectos más. O sea, nos encantan los proyectos que vuelven. Este, pero no sé, creo que cada una tiene algo especial y que es difícil decidir. También hemos hecho proyectos grandes que se demoran tanto en salir. Hay un proyecto que ya tiene un año y medio y seguimos definiendo empaques y todo y es súper grande y va a estar en retail. Pero creo que los proyectos chicos que de pronto tienen mucho potencial y mucha exposición son bien chéveres. Son los que más disfrutan. Eso tiene más fin, ¿no? Porque es también como la marca se va desarrollando y sale al mercado de frente con la presentación que tú le has dado versus una marca que ya lleva bastante tiempo y tú le haces como un pequeño cambio. como que se siente más cera ni toda la arena que tú pones cuando son marcas chiquitas, me imagino. Sí, totalmente. O sea, les das demasiada forma y ya estás listas para empezar. Y de hecho, hace poco también hemos empezado. Nosotros normalmente llegábamos hasta manual de marca o hasta diseño de empaques y diseño de piezas, pero ahora nosotros no tenemos como el equipo estructurado para ofrecer marketing digital como el manejo de redes, que quizá más lo ven ustedes, pero sí sentimos la necesidad de dar esa confianza para que el cliente arranque bien. Entonces, hemos sacado un producto que se llama Starting Fit en donde ya todo este ADN que te hemos construido y esta identidad visual como se traducen en ejemplos de posts concretos. Entonces, nos juntamos con el cliente y le decimos qué productos quieres lanzar, qué quieres comunicar, bla, bla, bla. Y nosotros hacemos esos primeros seis posts para que en verdad nosotros cuando viene la agencia no se vayan en floro y se inventen un... Sí. Porque eso hemos visto bastante, conocemos otras agencias de branding porque naturalmente estando en el mundo de agencias hemos conocido y la típica frustración de personas que se dedican a branding porque nosotros en un momento lo ofrecíamos pero también lo continuábamos, ¿no? Y la frustración típica de muchos dueños de agencias de branding o personas que hacen branding como freelance es justamente eso, ¿no? Que se toman el tiempo de hacerle estas preguntas al cliente, de hacer todo el trabajo, presentárselo bonito, empaquetado, con los parámetros y todo y luego le cae todo eso a un community manager que hace cualquier otra cosa. Claro, una dupla y venía el dueño del estudio de branding y nos decían necesito a alguien que pare de ultrajar mis marcas como que por favor ustedes a los que me puedo dar a estos bebés que he parido, ¿no? Claro, sí, nosotros a veces tenemos, o sea, le llamamos de hecho hijos no reconocidos, hijos bastardos a los proyectos que hacen cualquier cosa y bueno fuese que puedan contratar un community, o sea, hay unos que, buenazo los que contratan una agencia y nosotros felices de recomendar a las agencias, si es que contratan un community manager, pucha, se están esforzando y hay veces que ellos mismos, o sea, abogados que manejan las redes, bueno, abogados que manejan sus propias redes sociales con el proyecto que les damos, por eso también tratamos de que los entregables sean fáciles de aplicar, ¿no? Siempre tenemos como ese chip porque estamos siempre atendiendo más que nada emprendimientos y al inicio eres tú mismo contra el mundo, ¿no? Quizás no tienes presupuesto para contratar una marca, pero en el cambio para contratar una agencia, pero en el camino te das cuenta que es necesario. ¿Y qué has aprendido de tu manejo de cuenta personal que luego has aplicado para las marcas? Ajá. Ay, Dios mío. Y el cliente siempre me dice que ahora tengo que salir yo como blogger a promocionar mi postre y yo, no, no, no. O sea, ayudaría, tal vez, depende de la persona. No, obviamente, pero no a todos les nace, pues. O sea, no puedes agarrar y decirle que acá es un branding, ahora tienes una responsabilidad. Claro, claro. Yo estoy convencida de que humanizar la marca es positivo para el engagement de la misma. Porque, bueno, lo veo, lo veo y sé como en cuarentena la gente ha tenido que lanzar, no sé, las marcas de postres y restaurantes que hemos diseñado han tenido que ellos mismos al hacer sus recetas quizás contar un poco más de quiénes son o quién es la persona que está detrás cocinando o dando el tip, ¿no? y ha sido demasiado positivo porque siempre es chévere ver quién está detrás, conocer su historia, porque también hace que te identifiques, ¿no? O sea, estos chicos, qué capos que están manejando estas redes, de esta marca y te das cuenta que son seres humanos y que han estructurado un equipo y, o sea, siento que es positivo que te conozcan en vías redes pero la forma y la haces siguiendo tu ADN si eres una persona de una marca más profesional, más elegante, más seria, no vas a salir a hacer un chongo en tus historias, ¿no? Sí, yo en el momento los cafés en los water recomendar a más dueños de negocios que empiecen un podcast y en línea también a lo que decías justo el otro día en la última sesión que hice de preguntas y respuestas fue ayer alguien preguntó ¿el proceso de crear comunidad para una empresa debería ser igual que para una persona? Y yo le respondí que sí porque todo se trata de dar valor sea eso a través de información de valor para sus vidas personales tips, etcétera o a través de entretenimiento como tú haces y es más son justamente las empresas que se tienen que parecer más a las personas porque son justamente o normalmente las personas o los influencers los que dan ese entendimiento y valor informacional versus las empresas que usualmente tratan de venderte 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 y en ese intento de solo tratar de vender no están dando en verdad una razón para que las personas te sigan de manera constante y que en verdad quieran entrar todos los días a tu cuenta porque si es así solo van a entrar cuando en verdad quieren averiguar sobre el producto y eso sí, concuerdo concuerdo con la respuesta correcta gracias sí, igual y por eso dicen las bloggers que trabajan con marcas porque son un esfuerzo por la marca por tratar de que la gente las identifique como seres humanos que tienen algo que contar que tienen una forma de ser y lo ves lo ves cuando pucha esta influencer que buen match hace con esta marca ¿no? y lo ves también cuando no funciona o sea que hace esta marca mandando a estas chicas a un viaje súper lujoso cuando la marca no es así no sé te das cuenta el toque entonces sí me hace sentido lo que comentas y ahora estás enseñando ahora he visto que están sacando unos programas para enseñar me parece súper cool sí hemos creado el branding camp y en realidad está dirigido a gente que quiere gente curiosa o sea tenemos gente que incluso es no sé del rubro pesquero y el branding es como bien interesante es bien interesante porque desde cualquier punto no necesariamente siendo experto en branding o siendo diseñador como es bien atractivo ver como una marca nace de un concepto visual y como un nombre pega también con una marca entonces es bien abierto para gente que es curiosa también para diseñadores o gente que está en el rubro de branding para gente que quiere emprender y quiere como darle forma a su proyecto para gente que trabaja en el lado del cliente y está constantemente creando productos nuevos y contrata agencias o contrata estudios de branding ¿y qué aprendes? o ese proceso el que mencionaste de hecho aprendes justamente todo lo que no es diseño o sea la parte del propósito toda la parte de la consultoría que nosotros sentimos que si les damos las herramientas a los alumnos y con buen criterio y teniendo súper claro hacia dónde apuntan su proyecto pueden hacerlo ¿no? porque entonces ahí los enseñamos a sondear a investigar los enseñamos a armar su propio ADN y a pensar en el nombre más ideal digamos para su proyecto porque es difícil ya enseñar diseño gráfico es como otro animal y bueno me encanta cómo haces para organizarte con todas estas cosas porque suena que tienes como 500 responsabilidades las clases de baile branding constante tienes el otro emprendimiento el hijo tienes que cuidar entonces un par de tips de organización para emprendedores que quieren meter a multitasking con todo me había olvidado de meter al hijo en la ecuación sí en verdad justo el otro día reflexionaba y me he dado cuenta que yo mientras más cosas tengo que hacer mejor me organizo desde Chivola también desde Chivola hacía gimnasia gimnasia artística y viajaba para competir cuando estaba en el colegio y entrenaba en las madrugadas antes de ir al colegio después de ir al colegio muchas veces me tenía que quedar a dormir en el club donde entrenaba hacía mis tareas en el recreo o sí los recreos son la hora del almuerzo entonces ese ritmo creo que lo he mantenido desde Chivola por suerte y en verdad le saco el jugo el tiempo literal el 70% o 75% de mi tiempo casi que como horario de oficina estoy inconstante los viernes tengo un lugar que le dedico a Sine Envolturas Sine Envolturas es un proyecto que también nació a la par cuando yo renuncié unas amigas me llamaron para que les haga el loguito de su empresa pues yo era freelancer me dijeron que vamos a hacer esta plataforma en donde creas tus listas online de regalos y recibes la plata para tú comprarlo cuando quieras y la manera que quieras porque muchas veces cuando no sé te casas recibes cosas tipo floreros cuadros de plata que no sé si en verdad necesitas una terma para tu casa nueva entonces les hice les hice el logo y estas dos chicas eran también ex mamberas habían trabajado conmigo y eran así de industrial entonces eran todas cuadriculadas demasiado demasiado cerradas y robotitos ¿no? entonces se dieron cuenta que les faltaba esta parte como más de creatividad de comunicación las ayudé con el branding y me dijeron ¿quieres ser socia? y yo ¡buenazo! ya hay que hacerlo lo voy a pensar lo voy a pensar acabo de renunciar sí la va y de hecho yo iba en ese entonces todavía no existía esto fue como dos semanas antes de lo de constante todo sucedió demasiado cerrido y yo dije yo lidero el proyecto nómbrame gerenta y pucha al final éramos cuatro sumamos a otra más que es la que como que nos ayuda como hay mucho servicio al cliente porque empezamos dirigiéndolo a novias y ya en cuarentena abrimos el proyecto para que sea multievento y atender baby showers y cumpleaños y cualquier evento que tú quieras celebrar y la gente te tiene que regalar que te regale plata o recaudar para ONGs también y este hay mucho como contacto con novias ¿no? que están a veces un poco estresadas entonces agregamos a esta chica Karen que es prima de una de nosotras de las que trabaja ella de la dueña y este y pucha las cuatro al inicio teníamos que validar transacciones yo era la community manager yo diseñaba este otra tenía que encargarse de ver que la web se esté desarrollando todas de alguna manera sabíamos como de UX y de que habíamos aprendido desarrollando e-commerce entonces trabajamos también con un chico que es ex mambero entonces todas de alguna manera como este podíamos aportar otra que es experta en operaciones y en finanzas entonces proyectó todo entonces teníamos demasiado nos complementamos demasiado bien y el año pasado justo participamos en Startup Perú y dijimos bueno es momento de que una de nosotras renuncie a su vida para dedicarse a esas envolturas y una y a mí ya tenemos como alguien que se dedica al 100% en verdad entonces buenazo porque realmente hace que las cosas se logren más rápido entonces hoy en día yo le dedico los viernes a las envolturas y ayudo mucho en la parte de contenido en la gestión de contenido y tenemos directorios cada 15 días entonces está súper controlado en constante sí estoy todo el día le he bajado mis clases de baile de hecho las clases de baile las dicto porque me encanta me encanta dictar me gusta más dictar que bailar creo y bailar me gusta muchísimo pero dictar es increíble en verdad es como escucha contagiar más energía todavía me encanta el reggaetón y cambiarla o sea lo que busca un poco Sileto es este más allá de volverte bailarina profesional es como realmente o sea darte un momento para ti rodeado de gente y de chicas sobre todo de energía demasiado positiva que no van a estar hablando que mal baile esta persona que no generamos como que ese sentido de competencia entre ellas y esa evolución de sentir tu seguridad en ti misma de que no te dé vergüenza bailar como que realmente la vemos en las alumnas y es como demasiado enriquecedor entonces pero bueno por ahí estoy dictando una vez a la semana y eso y estoy tratando de aprovechar hasta que ya no pueda bailar por la panza pero sí de hecho es lo que más he tenido que sacrificar me encanta cocinar cocino todos los días de mica y y de ahí que me está faltando constantes envolturas baile y bueno y el blog que es transversal pues a todo claro tú no te cansas ya o sea ya más cosas ya y lo digo porque cuando repartieron la energía conozco conozco nuestra comunidad la pequeña que es actualmente y las pocas personas que interactúan actualmente pero estamos atentos a a las preguntas que tienen a las dudas sobre sí mismos que tienen y naturalmente era digital incentiva el emprendimiento estamos empezando ahora un curso para ayudar a las personas a empezar su propio curso su propio negocio digital de servicios coaching o consultoría y tratamos de ayudarnos en base a toda la experiencia que hemos recaudado pero la típica pues no o sea tienes a alguien que está trabajando en una empresa o tal vez es universitario y está con estudios y ya con eso se siente a tope y está diciendo como que pucha cómo voy a empezar esta empresa y ya me está hablando Paloma de que de que son tantas personas y va a tener y va a tener un hijo y igual está con toda esa energía de que todo va a seguir con normalidad y aparte baila y cocina y y tiene que pasar tiempo con su familia y amigos naturalmente como cualquier persona ¿qué recomendación le das a esas personas que están por dar el salto o que lo están considerando pero están como que ahí a punto de saltar pero pero no quieren no sé si es un consejo de emprendimiento de cómo organizarte como dice Santiago o es un tema más de como también decimos Santiago y yo de manera constante es un proceso en el cual no sabes lo que no sabes vas a aprender en el camino y y tienes que como que empezar a dar esos pasos para para en verdad ya desarrollarte como persona ¿no? porque al inicio pues pasa tu primera reunión reunión de ventas me imagino cuando estaban vendiendo branding constante y era como que pucha ya tú di eso yo digo esto súper nerviosas y y a ver qué sale a ver si nos contratan y de ahí porque te contrataron una vez y salen high five abrazos se fueron a tomar unos no sé unos tragos a celebrar y luego y luego años después ya tienen tres años igual que nosotros con toda la experiencia que has ganado retrocedes esas primeras reuniones y estás como de que estaba nerviosa ahora es pan comida esa reunión ¿no? de acuerdo porque es un proceso pero creo que o sea no hay una regla ¿no? no hay una regla pero diría que pucha que confíes en tus capacidades o sea yo sí creo que no sé gente por ejemplo que renuncia para emprender y en verdad su emprendimiento ni siquiera solo sabe que quiere emprender pero no sabe qué hacer ¿no? o sea en esos casos creo que es mejor quedarte en tu chamba y a la par ir aprovechando el tiempo para desarrollar hasta que tengas una idea sólida que de alguna manera esté validada por lo menos este si es que estás como en ese contexto te diría que vayas haciéndolo y ya cuando lo tienes más claro te lanzas con todo pero en verdad no o sea ustedes hasta cambiaron de carrera ¿no? es raro sí pero también fue como eso también fue como o sea no es que yo un día a mi casa y dije me quito la universidad y voy a ver qué hago sino en paralelo o sea llevaba seis cursos teníamos dos un cliente dos empleados de ahí siguiente ciclo llevaba cinco cursos teníamos cuatro clientes cuatro empleados así hasta que eran 16 clientes y ahora dije pues este ciclo cero cursos ¿no? pero si fuese salto Santiago pero si fuese salto Martí en realidad lo del proceso porque en verdad Diego y yo somos como hiper competitivos somos unos intensos ya o sea somos súper obsesivos súper apasionados nos encanta lo que hacemos siempre queremos hasta a veces como que queremos abarcar más de lo que estamos haciendo o sea nos encanta y en ese afán también somos súper emocionados por un lado o sea acá todo el día estamos hablando de qué podemos hacer cuál es el siguiente paso etcétera y súper autocríticos también tenemos llamadas en las que estamos freando con estas 45 cosas que objetivamente están bien solo que podrían estar mejor la fregué con esto na 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 y ya es como que tenemos tantas críticas de cosas que podríamos cambiar que ya es como que ya chulo es un proceso es un proceso agrupador déjalo ir es un proceso es un proceso esto salió pésimo Diego es un proceso que puedas trabajar de alguna manera ordenada con la persona y que realmente tengan una misma mirada de lo que están buscando tengo casos cercanos de gente que no no la chuntó con la socia y ahí veo ustedes como se como los apasionados que son los dos sería terrible sería terrible que uno sea un proceso posicionado y otro sea un baguette entonces que no no funcionaría sería imposible tener un buen socio creo que es importante y si me había olvidado que ustedes ya tenían una base de clientes antes de saltar a la piscina pero creo que algo de base tienes que tener ¿no? este no sé a mí me ayudó mucho en mi chamba de lo que estuve cinco años ahí o sea aprendes desde cómo mandar un correo a tener criterio a exponer este a los gerentes o sea yo ya tenía como cancha también por eso por eso me la sé con todo ¿no? este pero creo que tratar de buscar de alguna manera una base y efectivamente en el camino ir viendo tampoco es que vas a empezar y vas a contratar a siete personas en tu empresa o sea tú mismo tienes que hacer un poco de todo ir aprendiendo si tienes que ver video de de la SUNAT de cómo emitir una factura lo haces ¿me entiendes? o sea creo que tienes que ver cómo sobrevives haciendo muchas cosas a la vez y ir creciendo de a pocos ¿no? porque nosotros también fuimos tres como por siete meses hasta que dijimos ya pucha contratemos una más ya estamos viendo más proyectos contratemos ya no hay que contratar mejor hay que empezar a tercerizar hasta que vayamos viendo y ahí vas creciendo de a pocos ¿no? que ser como de golpe también a veces se puede estresar porque llegó un momento no sé empezó la cuarentena y tuvimos muchos clientes que se pusieron súper nerviosos y dejaron el proyecto de stand-by y dijimos miércoles ¿qué hacemos? ya empezamos a editar y en verdad empezamos a editar para tener liquidez y ahora es un éxito o sea estamos en nuestra edición siete del branding camp y tenemos una lista de espera de mil cuatrocientas personas que chévere y lo vamos a seguir haciendo por siempre y sacamos un paquete es el startup para emprendedores en donde redujimos los alcances y entraron mil proyectos y ahora tenemos más trabajo que nunca ya fueron los proyectos y ahora es escuela ya perdieron ya stand-by pero para siempre es mucho más rentable el dictar obviamente pero también dictamos porque tenemos cosas que mostrar entonces no queremos dejar de tener cosas para mostrar y es bien gratificante nosotros también que chévere que lo menciones porque nosotros también tenemos ese lado tenemos la agencia que hacemos servicio de marketing digital y en breve sacamos un curso que es cómo poner tu propia agencia básicamente o cualquier empresa de servicios y por ese lado o sea si bien la agencia es bien gratificante por la gente tener un equipo somos como 19 personas estamos comprometidos a llevar a los clientes también el lado de educación es súper gratificante pero por los resultados de los alumnos o sea cuando le enseñas algo a alguien le das un tip y luego viene y te dice mira apliqué esto y ahora pasó esto o sea hay personas que me han escrito como que apliqué lo que escuché en tus stories de Q&A y ya conseguí mi primer cliente y para mí eso es como que me vas a acordar cuando yo estaba en la universidad y luchaba por conseguir mi cliente es como que todo se une no y si en verdad si tu objetivo es ayudar o nuestro objetivo es ayudar a las personas con la agencia puedes obviamente ayudar a varios negocios como lo has hecho tú como lo hacemos nosotros como conocemos a otros dueños de agencia pero muchos toman esta transición estuvimos hablando con Mariana Costa también ellos antes tenían antes de empezar laboratoria tenían una agencia de páginas web software pero en verdad como mencionas no solo es más rentable es más escalable puedes llegar a más personas y ayudar a más personas entonces si en verdad tu objetivo es ayudar y dar todo este valor es hasta más ético ¿no? también porque en verdad estás ayudando más es más masivo y el mundo se está moviendo cada vez tan rápido que hay necesidad esta necesidad de que surjan personas a ayudar con estas nuevas prácticas estas nuevas funciones estos nuevos conocimientos como pueden ser empezar tu agencia tu negocio digital de servicios coaching consultoría como puede ser aprender branding como puede ser como laboratoria que enseñan mujeres programación sí en verdad es demasiado gratificante yo también lo siento cuando bailo y no es que yo sea la mejor bailarina del mundo y nunca en la vida se me ocurrió por acá se me ocurrió por acá estudiar danza o sea yo bailo porque estoy feliz y me hace feliz y me encanta y me encanta compartirlo ¿no? entonces siempre tienes algo bueno que contar cualquier persona puede decir ¿ustedes qué hacen dictando branding si solamente tienen no sé en total ocho años de experiencia ¿no? es como igual o sea tenemos muchas cosas que contar o sea muchos proyectos exitosos muchos errores también que transmitir y que la gente pueda aprender ¿no? o sea a veces también la gente dice no, no quiero yo le motivo así como ustedes o sea aparte de que es enriquecedor motivo a la gente a que comparta lo que sabe porque siempre va a haber alguien que lo va a saber aprovechar ¿no? no tienes que ser famoso o ser o sea además ¿qué es ser exitoso? es como muy amigo entonces sí compartir en verdad es como es increíble ¿qué cosa? es estar contento o sea conozco un montón de gente que tienen monstruos de empresas los clientes y viven estresados y no es si hay gente que tiene una empresa chiquitita que le da suficiente pero están súper apasionados y contentos con lo que hacen y es ser exitoso ¿no? yo creo estar contento todos los días con lo que haces sí superar tus propias expectativas y mirar hacia atrás y decir yo ahora digo claro ese año en el que cambió todo que me convertí en blogger que sacamos sin estructuras que saqué constante que me casé digo miércoles ¿cuánto ha cambiado todo? o sea éramos dos personas ahí buscando clientes y claro y ahora ya somos once y somos mucho más consolidadas dictando a veces a veces es difícil como tomar a alguien como ejemplo que te habla de esa posición somos 15 personas ya tenemos 17.000 clientes hemos hecho 400-200 proyectos pero en verdad conocer compartir sobre el proceso y de cómo empezaste es inspirador ¿quién diría que empezó con Pasión Rural? ¿quién diría que mi blog empezó con Pasión Rural? me seguían 200 personas y ahora es como miércoles escucha y a cada día que me sigue gente me da miedo digo ¿hasta cuándo seguiremos creciendo? y ya para cerrar ¿qué planes a futuro? siento que cuando subas un story el crío Instagram va como que cerrar para poder reventar ¿qué planes a futuro? se viene en la temporada 9 de Pasión Rural no sabremos solo sabremos que viene el crío pero no tengo nada planeado bueno saqué mi marca personal quiero empezar a hacer o sea saqué mi marca personal más que nada para hacer colaboraciones con marcas como mi logo mi paleta de colores mi branding me encantaría como explorar explorar eso y tangibilizar como mis frases y todos los personajes en cosas que la gente pueda tener más que para lucrar para conectar más aún y nada seguir dictando y en verdad no tengo tanto planeado no tengo muchos planes la verdad seguir con la vida vivir el proceso vivir el proceso y bueno pues pucha tratar de definitivamente uno de los planes es estar más en Ica así que eso eso ya llegó ya llegó el momento de vivir más lejos de mi familia pero estoy tan cerca en verdad ahora un Lima Ica para mí es un pucha es un San Isidro chacarilla literal este y nada sobrevivir sobrevivir con el crío y la chamba pero no quiero dejar de hacer de hacer muchas cosas aprender a decir que no a las cosas que no no te aportan mucho eso he aprendido muchísimo eso es clave eso es clave eso es importante es demasiado fuerte pero nada en verdad creo que es una conversación brasa ahí espero que hayamos podido sacar algún lado de que tu comunidad no haya no haya escuchado antes ojalá poco probable pero pero se intenta y nada espero ya poder tener una conversación en unos meses ya con una nueva perspectiva de vida que probablemente vas a tener ahí si tienes un minuto entre todo lo que vas a estar haciendo pero nada en verdad abrazo por venir demoró en sacar esto el COVID nos atrasó pero vale la pena y ha salido brazo muchísimas gracias por venir sí gracias a ustedes les deseo lo mejor y ya estaremos trabajando pues juntos ahí está más de la vida no